Un acelerador no se cambia solo, por eso hoy te voy a enseñar cómo hacerlo en simples pasos. ¿Me seguís? Para cambiar el acelerador es necesario primero retirar la cacha. Ponemos la AL en 3 y aflojamos. Sacamos la cinta helicoidal. Seguimos el cable. Generalmente se va a encontrar con un precinto junto con el cable del display. Desconectamos la ficha. Y sacamos el acelerador. Colocamos el nuevo. A la hora de ajustar el acelerador es importante que no toque en ningún lado y que quede firme para que cuando uno acelera no se levante y se corte el cable con el shifter de los cambios. Luego pasamos el cable como estaba y conectamos nuevamente la ficha. Para colocarlo, lo mismo. Verificamos que tiene una ranura que entra en posición y queda trabada. A la hora de ajustar el acelerador. Adiós. Chau. ¡Gracias!